Nada ha sido regalado, trabajándolo en orar Gracias a las enseñanzas que mis padres me heredaron Mi hermano John me acompaña, siempre se encuentra a mi lado El negocio me ha gustado y el dinero está regalando Diario que cargo, bella dama, siempre he sido enamorada Y la que a mi más me gusta, conquistarla el de me hará Los carros yo voy sacando, más billetes aumentan Pa' ayudar a la familia hay que seguir general Muy bueno para las vueltas, eso ya está comprobar Ya va llegando diciembre, en Juanatos a Deberbe Puede ser que en el desmadre, mis primos están al pendiente Si algo llega a sucederme, sé que brincan en caliente Para empezar el ambiente, voy a invitar a unas plebes Los que muy bien me conocen, saben traigo la mejor Parque el agua para tocarme, mis corridos y canción Saludos a su grupo de lecciones